Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, en esta ocasión me pidieron que hiciera una derivada implícita bastante interesante, entonces vamos a darle En esta derivada implícita lo que tenemos que recordar, que todo aquello que yo derivo de n con y, entonces yo derivo normal, en este caso y a la n menos 1 Pero le agrego la palabra y', o sea la implícita tiene esa característica, tengo que agregar y' como un proceso Aquí tenemos que recordar el producto, o sea la multiplicación de dos derivadas, que dice que es el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero por el segundo derivado Ya esa es una fórmula estándar que tenemos que manejar, veamos este caso, aquí hay un producto, x4y es un producto, entonces derivamos ¿Cómo derivamos? Decimos el primero derivado, o sea x a la 4 derivado, por el segundo sin derivado, o sea y, más el primero, o sea x4 sin derivar, por y derivado normal Más, este si lo derivo, vea que ya es un solo número, entonces el de arriba multiplica 3 por 5, 15, y a 3, le quitamos 1 por la ley, me quedaría 2 Y, pero aquí le voy a agregar y', ¿por qué? Porque es una condición, todo lo que sea derivado de y, le agrego y', el otro que queda, ya lo mismo, el primero derivado O sea agarro 4x a la 2 derivado, por el segundo sin derivar, más el primero, o sea 4x a la 2, por el segundo derivado, y es 6 derivado ¿Qué hacemos? Ahora si derivamos, este señor, 4 por 1, 4x a la 3, y, queda normal Este, más, la derivada de y es 1, pero como tiene y, hay que agregarle y', o sea la derivada de una letra, o sea de x, obviamente es 1 Pero de y, el derivado es 1, pero se le agrega y', entonces me quedaría aquí, x4, y', más ¿quién? 15, y2, y', es igual a ¿quién? Este lo hago lo mismo, 4 por 2, 8x, y6, más ¿quién? Este igual, vea, este 6, pasa a multiplicar a todo lo que está adelante, que es un 4 6 por 4, 24, x2, y5, porque a 6 le quitamos 1, 5, normal, pero como estoy derivando este, y tiene y, le agrego y', y ahora ¿qué hago, profe? Ya se agrupo la y', con la y', me quedaría x4, y', más 15, y2, y', menos 24, x2, y5, y', es igual a ¿quién? A este valor que sería 8, x, y6, menos, todo lo que no tenga y', lo pasamos, este señor está sumando, pasa a restar, 4, x3, y Todos aquí tienen un factor común, ¿quién es? y', lo sacamos, entonces ¿qué me quedaría? x4, más 15, y2, menos 24, x2, y5 Lo que sacamos, extrajimos, es factor común, que es y', es igual a ¿quién? 8, y6, menos 4, x3, y, todo esto está multiplicando, pasa a restar, este sería ya mi solución Informe, 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 y' va a ser igual a ¿quién? 8, y6, menos 4, x3, y, x3, y, sobre ¿quién? x4, más 15, y2, menos 24, x2, y5 Y esa sería nuestra solución, la carita feliz, porque lo logramos, ese es el cuidado que tenemos que tener a la hora de eso Bueno chicos, espero que hayan disfrutado este ejercicio como yo, y nos vemos en el próximo Si les gusta el contenido del canal, suscríbase, gracias ¡Gracias!